¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 289 de lo que va Blech hasta el momento Y esto ya está a punto de entrar en acción, de explotar todo Porque Ichigo está yendo al mundo humano, ¿no? Tras el camino ese de Reishi o de no sé qué cosa es que hace ahí de energía espiritual Y ahora lo van a ir curando de atrás, ¿no? Para subirle aún más ese poder que tiene Porque al parecer está al 10% de sus capacidades, ¿no? Y aún así parece de la energía espiritual de un capitán Según dice ahí la capitana del equipo 4, ¿no? Del escuadrón 4 Y por otro lado tenemos la pelea de Kepachi Saraki contra el espada número 0 Y también está ahí el hermano de Rukia, ¿no? Que el espada número 0 acaba de levantarse nuevamente Y tirarle un 0 en toda la cara de los dos, ¿no? Así que vamos a ver cómo van a quedar estos personajes de ahora en más Así que bueno gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Bien, acá habíamos quedado, ¿no? Y ahí abre la bocota y le tira un 0 Creo que se los tiró a demasiada poca distancia, ¿no? Contra el piso ahí, reventó todo No sé si la cuentan Uy, es cierto que está ahí Rukia, ¿no? Este tiene una gana de diseccionar lo que venga ahora Ahí está Kepachi Ah, yo creí que se los tiró bien encima Ah, esa guitarra eléctrica Otra vez va a usar su Bankai este de muchas flotes Y se derrotó a los otros Imagínate, ¿quién ganaría? ¿Quién Pachi o el hermano de Rukia? Ya se metió el... Bien, Bleach 289 Bueno, pelea entre capitanes Y el... Espada número 0 ahí, desplomándose a lo loco No se da por vencido el Espada 0, ¿eh? O sí Mira a vos Liberará su resurrección Porque no sé si es que ya la había liberado anteriormente Hice el sonido de voz que le pusieron Muy Hingeki no Kyo Shin todo Sigue en acción y ahora más poderoso que nunca Uy, parece que ahora sí la van a tener fraudida, ¿eh? Oh, la bestia de la ira Así que ahora finalmente reveló su resurrección, ¿no? Y es el poder de la ira Cada uno tenía un... Algo de los tipos de muerte, ¿no? Bueno, ya tenemos al homúnculo de la ira en este caso Sería el Führer de Bleach Bueno, ahora ya estamos con la pelea acá de... De cagame este De kaname Esta también es una pelea, ¿no? De discípulos contra... Va, no de discípulos Sino de... Del capitán contra el segundo Armando Que estaba en su momento Ah, bueno, este le ha hecho... No es ese... De manera sin falta Yo no me empiezo Yo no me quepito De manera completamente S Oy.. No, estaba peleando contra éste, ¿no? Yo creí que estaba peleando contra el de la... El número 69 Que tiene ahí Y ahora se están enfrentando ¿Cómo van a hacer para abrirle los ojos? Si los tiene completamente ciegos Mira que es de nuevo la escena de que le ponen a la Bizarre a la mitad Exactamente, nada más que es de otro ángulo Y vemos como la Bizarre vuelve a caer nuevamente a la tierra Ah, me imagino que acá van a empalmar a cuando diga Y se abre la garganta y sale nada más y nada menos que Ichigo Para intentar salvar las papas La provocaron y esta cayó en la trampa ¿Qué pasa, no? ¿No? Le derrobo la frase A Pain Va a conocer el verdadero dolor Hachi... Si... 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 Si, Si... 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 Ahí está. Pero los sirvientes son descartables para Iso. No, no. Yo. Yo soy de los compañeros. No me confié en lo que yo. No decía nada. 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 Lo que yo no lo confié. Es el Espada número dos. No me dijeron ni lo que yo. chicas cada sitio sobre el que te suerte los bueno es tipo la ley de los huecos no de los vais a las cosas no de los vais a nada de los y de los juegos que se van comiendo unos a otros y van después teniendo súbditos s quién es el dios de todo el el se está autoproclamando un dios ya no me gustan para hacer esto bien mitad de capítulo y hasta ahora tenemos ahí un parroteo de aysen y la pelea de caname acá no Pero todavía Aizen-sama no se movió, así que... No me diga que se va a huecoficar. ¿Qué carajo es lo que está haciendo? A medida que se va... A medida que está generando una máscara. O es un cero eso. Es más, con ese remolino parece... Sin carrer cuando se pone la máscara. A ver, a ver qué pasa acá. ¡No! Y se ve pero genialísimo, chabón. No, qué bien. Parece un peleador de esgrima. Encima le dice... Has caído tan bajo, le dice. O sea que... Lo mismo debe pensar de Ichigo, entonces. ¡Uh! Encima es todo. No, está muy pero muy bueno el diseño, eh. ¡Uh, a la mierda! El 69. Y este va a pelar su Wankai, me imagino, ¿no? ¡Uh! ¿Qué es eso? Bien. Así que se pueden convertir en... Se pueden huecoficar estos gins también. Podríamos tener un gins huecoficado. Y un Aizen... No sé si Aizen llegaría a tal extremo. Ni un capitán puede superarlo, eh. Claro, porque el otro también era capitán y ahora se le suma a este poder de hueco. ¡No! ¡No! Es lo que decía yo. No, encima de la voz se le escucha genial. Kurosaki Ichigo ha logrado un gins. Kurosaki Ichigo ha logrado un gins. Y al parecer no tenían apuesta suficiente. Kurosaki Ichigo ha logrado un gins. ¡No! 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 Ahí está. ¡Ahi está. Eso lo dice por el... por el segundo armando que acaba de caer. ¡Ah! ¡No! No acaba de caer sino... Yo soy Mike. No, no. Me hacía un poco desesperado. Bien, miramos. Siempre hacía un poco desesperado. El presidente. Es tu enseñanza. El presidente. ¿Tienes que estar aquí? Que deja de hablar y le corta ahí el pez. Y... Pero no sé, está como muy poderoso. Uhhh, no me diga que no van a meter acá un flashback de... Quiero que me entrene, señor. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó? ¿Por miedo? Oh, sí. Por miedo. Ah, por eso las marcas en el ojo. Ah, por eso las marcas en el ojo. Claro, por eso tiene esas rasgaduras en lo que es el ojo, ¿no? Por eso... Así que... Tú tienes que ser un juicio. Lo que más importante es que no es el poder. No es poder. Es el corazón de la guerra. El corazón de la guerra. Es decir. Es mi corazón. La guerra. ¿No? Mirá vos Bien Muy buenas frases acá de Detox No, de Kanami A Tosen El Capitán Tausen Al propio Aizen Eso por hablar mucho chabón Tendría que haberlo Otra vez cae el 69 Mirá por hablarle mucho Igual ya Ah, es cierto que su bankai era esta especie de mecha gigante Me había olvidado Igual este El Capitán este Bien, 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 bien Y así termina Con un Dending No, no sé, ya lo estaré viendo después Decía Ah, no, es el mismo Que este Capitán acá El lobo El lobo Siempre decía que Que no lo iba a matar Sino como que lo iba a volver a su camino normal Y esas cosas A este Al Capitán Este Tosen, ¿no? Así que No creo que lo llegue a matar Y por eso El chabón ahí El 69 Le quedó Hablando ahí Recordando ahí Viejos tiempos Y charlando un poco Porque Sinceramente No quiere acabar Con la vida del otro Si no Hacerlo Recapacitar, ¿no? Por eso no lo atacó Me imagino ahí Que lo tenía ya servido Quizás no lo tenía servido Porque quizás un ataque O un corte Ahí No hubiera servido para nada De los poderosos Que ahora está Tosen, ¿no? Así que No creo que Que haya servido De mucho Si es que lo hubiera atacado Pero por lo menos Hacer el intento Acá vimos que no hizo El intento para nada Para atacarlo Ni nada de eso Sino que se le puso a hablar ahí Creyendo que iba a entrar en razón O por lo menos Entender la motivación Que tiene ahí El Capitán, ¿no? Pero bueno Hasta ahora No sé si Una baja Pero Un herido Sí o sí Ahí tenemos al 69 Que es atacado por segunda vez La primera Lo esquivó Así como muy De reflejo Dijo Así que No hizo efecto El ataque, ¿no? O sea Pero ahora Este segundo ataque Lo traspasó directamente Hasta pusieron Esa animación De poner toda la pantalla En rojo Con negro Y la espada Entrando Para el otro lado Pero Está mal herido No creo que muerto Seguramente lo van a recuperar después Así que Sigue la pelea ¿No? Por ahora También el Capitán Acá Este El Lobo Peló su Bankai En forma De mecha gigante ¿No? Ahí Pero Ya lo habíamos visto Este Bankai Justo cuando Una espada Se había vuelto gigante No me acuerdo Como era Justo Pero el Bankai Este gigante ¿No? Ahora lo vuelvo a usar Y no sé Y no sé Qué tan efectivo Será acá Contra El Capitán El Ciego ¿No? Porque Es muy grande Y lento Es como la espada Número cero Ponele Es demasiado grande Y quizás Sea muy lento No sé Si les convendría Pelear con esa Tremenda Bestia Del Bankai ¿No? Encima es un punto Muy Muy visible Para los ataques ¿No? Es como que no conviene Para nada Pero bueno Es su Su mejor técnica Creo Y está poniendo Todo en esta pelea Ahora Ahora si va en serio Pero Con Con la finalidad De Hacerlo entrar En razón No quiere Ni aplastarlo Ni matarlo Ni nada Y creo que va a estar Bastante difícil Que Este Capitán Entre En Conciencia De todo lo que está pasando ¿No? Esto va a ir hasta la muerte Me parece Y bueno Me encantó muchísimo Lo que es La transformación La huecoficación Acá Del Capitán Este El Ciego ¿No? Está Pero muy Muy buena La apariencia Ahí La máscara Todo Aunque es Una línea Así Pero La forma Que tiene Con Lo que es La vestimenta De abajo Y la máscara Creo que viene Perfecto Es muy parecido A un peleador De esgrima ¿No? Eso que se pone En la máscara Cubierta Que no se le ve Ninguna facción Del rostro Solamente la máscara Y encima Es todo blanco Así que Es muy Pero muy parecido A un peleador De esgrima Y me encanta Un montón Eso abre la puerta A que Todos los que están Acá Aizen Liberó Todo lo que es Este poder ¿No? Si lo necesita Pero Si es que De verdad Quiere más poder Seguramente Ya lo habrá Adoptado ¿No? Así que Bueno Muy interesante Por ahora Como se viene Y vamos a ver Me espera Ahí lo que es Mucha intriga Por ver Si es que Aizen En realidad Se puede Huecoficar Me imagino Una pelea De Aizen Contra Ichigo Los dos Huecoficados Y los diseños Que se pueden Armar Ahora Ya estoy Imaginándomelo Así que Bueno gente Muchísimas gracias Por ver Este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo Abajo En la descripción De video Lo que es El grupo De Facebook Si se quieren unir También les dejo Lo que es El Instagram Si quieren tirar Ahí algunos mensajitos El segundo canal Si quieren echar Un pitazo El Twitch Si quieren ver Videos en vivo Nos vemos recién En el próximo Capítulo Gente Un saludo Quizás Puedas recordar Cuando este cielo Lloró Son las lágrimas De ese dolor Que Cuida tu senda Ese dolor Que sientes Será por siempre Tu fortaleza